¡Suscríbete! 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 Este auto, como todos los que he recibido, pues sentí un sentimiento bonito, ya que pues bueno, no sé por qué, pero es muy hermoso, admírenlo también. Este Mercedes ya tiene kilometraje, ya lo jugué, ya lo recorrí un poco, pero es un auto sin nuevo, es muy bonito. Y bueno, van a haber autos repetidos y dirán, ay, ¿por qué no los vemos? ¿por qué no los estamos? Pero pues, les explicaré por qué, ¿por qué no? El siguiente auto es un Audi TTRS, color azul con naranja. Ese auto, pues sí, es especial para mí, pero más para mi hermano. Ese auto es el auto de sus sueños de mi hermano. Y pues bueno, lo conservo, porque es un buen auto, rápido, veloz, ya lo convirtió mi hermano, yo no. Admírenlo. Todos estos son autos de clase 2, y como les dije que iba a haber autos repetidos, bueno, llegamos al punto en el cual los vamos a encontrar. El siguiente es un Subaru impresa, este auto es muy bueno, muy rápido, pero no tan bueno como el que sigue después de este, pero aún así es un auto muy hermoso, es el primer Subaru que tengo. Y ahorita les explicaré las diferencias entre este y el otro, este color azul y el otro morado. Como les dije, este que viene es igual un Subaru impresa STI, pero este es de color morado, y ¿cuáles son las diferencias entre este y el otro? Lo que tiene diferencia es que las piezas de importación son más, puedes modificarlo más que el otro, y bueno, así puedes alcanzar mayor potencia, mayor velocidad y competir y ganar más que con el otro. El azul es bueno, pero sus piezas de importación no son tantas como este. Por si preguntan, malo, ¿por qué no vendes el otro? Ese está muy chafa, vete el azul, mejor quedate con el morado. Pues no, no lo voy a vender, ¿por qué? Ya está modificado hasta las chanclas, todavía le hacen falta unas modificaciones, potencia. Pero no lo voy a vender porque es mi primer Subaru que tuve y ya lo corrí y tengo sentimientos también. Y el morado, ¿por qué no? Porque justamente como es más potente, es mejor, bueno, lo voy a tunear hasta las chanclas y así obtener mejores resultados con ese. Y por si creían que esto era todo, pues no, aquí nos acaba, este solo es mi primer garage. Continuamos con el segundo y ahí tengo otros autos más, y el primero que tengo es un Toyota 86. Este es de color morado, pero cuando recién lo adquirí, lo pinté de un color rosa, con unas rayas blancas más agresivas. Y pues bueno, este auto también, estoy muy encariñado con él porque fue el primer auto. Y como les dije, este se parece al Subaru Rocket Bunny, pero no, este es un Toyota. Este auto es un Arba 500, este igual fue mi segundo auto, trabajé mucho para conseguirlo. Y pues bueno, este es su color original, solo le agregué las líneas, y pues bueno, este también es un auto especial. Y lo que no les he especificado es que el Toyota y este ya son autos de clase 1. Este garage es todo de puros clase 1. Bueno, falta un clase 1 que no he comprado y tal vez no lo compre, pero bueno, si lo compro ya se los enseñaré después. Seguimos con mi Ford, esta ST, este de color azul y muy bonito, con sus líneas negras agresivas. Bueno, también es un auto especial, rápido. Y, ay, se me están yendo los rápidos muy de autos, voy a explicar menos y pasar más rápido con los autos. Seguimos con estos dos autos, estos dos son los que no tienen ninguna modificación, son 0 kilómetros, estos solo los tengo como de adorno. Pero no los pienso vender, ¿por qué? Porque no quiero. Dirán, ay, pues te ocupo mucho espacio en tu garage, vaya bien de los estúpidos. Pues no, este de especial es un Golf GTI de la Volkswagen, es un negro mate, este color, lo escogió mi hermano, yo no lo escogí. Pues bueno, es un auto muy bonito. Estúpidos autos, oye, soy el estúpido, no lo sé. Este es un Mini Cooper S, este auto tampoco es su color original. Uno de los autos que tengo aquí es original, bueno, se me pasa muy rápido, pero no. Este, como ven, es un color rosa. Este color rosa es el que tenía el Toyota 86, el que es morado. Bueno, miren, ay, disculpen si es que se me pasan los autos muy rápidos y expliqué el auto pasado en el nuevo. Es un error de mí, de mi editor, de todo. Lo que pasa es que estoy muy nervioso ya que, pues, es mi primer video con voz. Y pues bueno, sí, sí se preguntan, ay, Malón, ¿dónde estabas? ¿Por qué no habías dormido, eh? Tus videos, nos extrañábamos, stop, todos culeros, estúpidos. Bueno, ya regresé y ahora van a tener un contexto diferente mis videos. Eso me pone muy nervioso, pero bueno, a partir de ahora van a tomar otro rumbo mis videos. Estamos creciendo, tardé dos años para conseguir 100 subs. Ahorita en, ¿qué? Sepiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Diez meses, ya estamos por llegar a los 200. Y bueno, otros ni más para conseguir 100 subs. Y espero su apoyo para que lleguemos así a los 300, 500 y podamos llegar a los 1000. Ese es mi primer objetivo, llegar a los 1000 en un corto más, un lapso más corto. Disculpenme, estoy muy nervioso. Este primer video, este gameplay, es solo introductorio al juego. Como tal, pues, no vamos a hacer mucho en este video. Solo les voy a enseñar un par de carreras que he hecho. Y bueno, para que se vayan dando cuenta de cómo es el juego y todo esto. Ahorita los dejo con esta carrera. Veanla como gano la siguiente. Y bueno, unas cosillas más y despedimos el video. Bueno, como verán, por esta carrera gané 4000, casi 5000. Y pues bueno, vamos a seguir avanzando. Todavía me queda un cuadro de gasolina y pues bueno, vamos con otra. Ahí estuvo mi primer carrera y yo sé que con esto van a empezar a decir. ¡Ay, es un idiota! ¡No sabes manejar! ¡No te pones el carro! Pero bueno, gané. Gané una carrera fácil y sí, pues no controlo tan bien el juego. Pero vamos a ir aprendiendo juntos. Ya que estamos aquí ahorita, terminando la carrera, vamos a abrir un cofre. Para que vean qué es lo que nos dan al abrir los cofres. Ah, y les voy a explicar lo de las llaves. Listo, aquí vamos con la siguiente. Déjenme suerte y ahora sí trataré de avanzar lo mejor posible. Venga, venga. Epa, le paratillos que dijeron que no iba a poder aquí. Ahí está, arranque perfecto, cambios perfectos y bueno, mi respectivo bonito. Disculpen, ganamos, ganamos, ganamos. Bueno, ahora sí, hay que ir a revisar las cajas. Tengo una gratis y bueno, vamos a revisar cuántas llaves me hacen falta para otra caja. Disculpen, y a ver cuántas llaves me hacen falta. Ah, ven antes de esta ahí, son... Bueno, vamos allá y les voy a explicarlo. Esto consiste, las cajas consisten en... Son llaves de cobre las que tienes que juntar para que te den una caja. De aquí te dan puntos del 1 al 10. Cuando llegues al 10 te van a dar una caja. Bueno, no una caja, un regalo sorpresa. Y así se dice, obviamente, las llaves de plata. Vas, juntas 50 llaves de plata y con 15 puntos te regalan un... Pues es un auto, es un regalo sorpresa, no lo sé. Y así se dice, obviamente, con las de oro. Me parece, sí, son de oro. Tienes que juntar 10 y te dan un regalo sorpresa. Que en este caso, pues son autos, me parece ser. Piezas de importación difíciles de conseguir, partes de nivel 6. Y eso, bueno, se los iré explicando conforme van pasando los videos. Espero que les guste. Y bueno, espero que apoyen este proyecto, este nuevo video. Y bueno, esta nueva etapa del canal, que ya no los dejaré sin video. Y en algún otro canal, en algún otro video... Disculpen mis nervios. Le explicaré el por qué dejé de hacer videos tanto tiempo. Por qué luego vuelvo, por qué todo. Bueno, ahí está, lo acaban de ver. Este, como es que, digamos, la parte de las cajas, las llaves. Ah, y otra cosa que pudieron haber notado es lo de las recompensas diarias. Bueno, como todo juego, en este nos dan recompensas diarias. Estas recompensas pueden variar acorde al día, al avance que vayas teniendo en el juego. Y pues vieron que yo llevo 14 días, realmente no llevo mucho guándolo. Ya siento que he hecho un avance considerable. Voy por un auto nivel 4, ya clase 4. Y pues, como podrán ver, pues bueno, aquí, chetán. Aquí pueden ver todo lo que van recolectando con las cajas a través de sus llaves. Este, vean las piezas de importación, lo que van acumulando, los niveles. Y bueno, ahora sí, es momento de despedir este video. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.